Bueno, en primer lugar quiero decirles que estar en historias.doc, en cierta manera, significa un orgullo para una persona que tiene tantos años de trayectoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a cumplir 75 años. Empecé por allá, muy chiquitito, en la escuela italiana, cuando la escuela italiana estaba en la calle Espejo. Hoy está la secundaria de la escuela italiana. Era una primaria, parecía una villa romana, porque tenía jardines adelante y tenía unas rejas preciosas. De esa escuela italiana pasé, por supuesto, a una escuela secundaria. Mi colegio secundario fue Conoscuras, en San Buenaventura, donde tengo la suerte de seguir juntándome, desde hace 50 años, todos los primeros viernes de cada mes con mis compañeritos, que se van reduciendo de a poco por una cuestión lógica, que es la cuestión de la vida, pero que nos permite, de alguna manera, refrescar lo que ha sido nuestra adolescencia y nuestra juventud. Desde esa escuela me tocó ir a una carrera, una carrera universitaria, y fui a estudiar Derecho a la Plata, a la Universidad de La Plata. Con un problema, mi padre se enferma, entonces tengo que volver a casa, ocuparme del trabajo que hacía mi padre, pierdo dos años, entro en lo que comenzó a ser la Universidad de Mendoza, que es donde está el ISEI ahora, ahí en la calle General Paz, por acá, muy cerquita, en la esquina. Y me tocó el servicio militar. Y cuando me tocó el servicio militar, me acuerdo que había ido un día 6 de enero, se incorporaban por cuartos, se había inventado un sistema para que aquellos universitarios o que tenían prórroga, que en esa época se pedía prórroga, de tal manera que yo me encontraba con médicos, ingenieros, que estaban haciendo el servicio conmigo, éramos tres meses, y después nos destinaban a otros lugares. Y me acuerdo que me fui con un pantaloncito blanco, 6 de enero, remerita roja, y le dije a mi madre, que vivía en ese entonces, mi madre murió muy joven, de 49 años, le digo, no te preocupes, total, hoy es reyes, ya vuelvo enseguida. Me mandaron arriba al liceo militar y entonces, cuando estábamos todos reunidos, uno de los militares nos dice, ¿quiénes son universitarios? Yo. Dele pal al señor y que vaya a acabar la zanja. Esa es una de las historias que yo siempre digo de aquel servicio militar que hoy, sinceramente, y me van, más de uno me va a pegar hoy, me encantaría que volviera. Porque en esos tres meses que estuvimos, le enseñamos a leer y escribir a chicos que venían del norte argentino. Trabajamos con esos chicos, logramos que volvieran a sus casas sabiéndoles leer y escribir. Y yo creo que ese es un orgullo, un orgullo de tantas cosas que realmente se podrían hacer bien, aunque a veces los abusos y las exageraciones hacen que no se cumpla lo que uno cree que debe ser. A partir de ahí, entonces, bueno, tuve que dejar mi carrera de abogado que pensaba hacer. Menos mal, porque ingresé a la Escuela Superior de Periodismo y me enamoré del periodismo. Esta cosa que se llama periodismo y que, no sé, parece que se te mete en la sangre y no te la podés sacar con una transfusión, sino escribiendo en las viejas Olibeckti con mis dos deditos, tranquilo, dedito que después se hizo famoso, pero que sirvió, por lo menos, para escribir muchas crónicas en ese entonces. Y entré a Canal 7 a trabajar. Yo me acuerdo que estaba con Ambrosio García al lado, una gran persona, que tenía un programa, y después de ese programa entramos el 7 de febrero de 1968, se llamaba 7 veces 7, donde cumplíamos los siete años de ese entonces Canal 7. A raíz de eso, le dan a García al noticiero, que se llamaba Informado, y entró al noticiero informado. Por acá, no sé si en una de esas fotografías ustedes van a ver cómo el día junio, creo que es, el 20 de junio es el día del amigo, creo, ¿no? Y es porque el hombre llegó a la luna. Estuvimos toda una noche para poder transmitir la llegada del hombre a la luna, cuando no existía satélite, ni teníamos microondas, había que ir a buscar el rollo al aeropuerto, acá cerca, que lo mandaban desde Buenos Aires, bueno, todo eso fue impresionante. Y esto que por ahí estás viendo en este momento, en estas imágenes, es cuando en un programa del canal comentábamos con Ambrosio García Lago, que está sentado ahí, con Hugo Gascon, que es mi concuñado, y que trabajó durante muchos años en Canal 7, y fue dueño de su canal, de Luján. Estuvo también metido en este tema tan loco y tan lindo que es la televisión, y con Armando Roca, que él trabajaba en la policía, en informaciones de la policía, y nos ayudaba a nosotros en el noticiero. Después del casamiento, por supuesto, me casé. Me puse de novio y me tuve que casar, y me casé. Mi primer hijo, cuando nace mi primer hijo en el Hospital Español, tengo un hijo y una hija, Federico, que tiene ya casi 46, Vanina, que está en Italia, también tiene dos años menos que él, y bueno, uno va formando la familia, va teniendo nietos, como por ejemplo mi primera nieta, que fue Angelina, después Francesco, acá en Mendoza, o Victoria, en Italia, como vos, Victoria, que tiene ya nueve años, y Victoria hace gimnasia rítmica, que es una belleza, y tenés que verla contorsionarse, las cosas que hace son increíbles, realmente increíbles, y Matía, que es el más chiquitito de todos. Mi hija, Vanina, es investigadora en la Universidad de Padua, se fue hace como 16 años a Italia a hacer un doctorado, ella era bioquímica, se fue como bioquímica a hacer un doctorado en Biología y Patología Molecular, se convirtió en doctora, hizo otra carrera más de grado, y hoy tiene su propio equipo. Fue premiada hace dos años en el Congreso de la Argentina por uno de los descubrimientos que se hicieron, y eso, viste, te llena de orgullo, te hace más gordo de lo que uno es, viste, porque uno se pone realmente contento. Y después apareció conociendo, y empezar a viajar, primero a viajar con los gobernadores, cuando empezaron a viajar, con el presidente de la nación, ir a un lado, ir a otro lado, a tratar de hacer programas culturales, porque en realidad conociendo no es un programa de viaje, nunca fue un programa de viaje, a lo mejor, por ahí, alguien puede creer que es un programa igual a los que ahora están haciendo otros. No, era un programa cultural que me lo pedían de las distintas escuelas, porque nosotros íbamos, por ejemplo, a las fábricas, y mostrábamos cómo era la elaboración en una fábrica, y vos decías, qué barba, cómo se hace el durazno natural, es decir, cómo preparamos el vino, ahora que hay tantos programas de vino, ¿no es cierto? Yo creo que, a través del noticiero, que estuve como gerente de noticias hasta el año 2009, 2009, que está mi último noticiero, por acá en la imagen, que pueden estar viendo, pero estar en un noticiero es una cosa importante, y es una cosa importante porque uno tiene que saber comunicarle a la gente las cosas que están pasando. Somos comunicadores, fundamentalmente, pero no somos opinadores, y quizá en los últimos tiempos se produce un fenómeno que a mí no me gusta, y es que un periodista no puede opinar de todo, un periodista debe tener un límite, y dentro de ese límite debe informar, y si tiene que opinar, tiene que estar muy bien preparado sobre las cosas que dice, para eso están los especialistas también. A partir de allí, bueno, conociendo que tengo 1.540 emisiones en esta casa desde hace muchísimos años, esta ha sido mi casa también, y he recorrido bastante, bastante mundo, pero sobre todo, fundamentalmente, he estado en los últimos 20 años relacionado con Italia. Entonces, este gringo, como me dicen a mí, este romanelo, soy nacido en la Argentina, pero tengo ciudadanía italiana, este gringo empezó a darse cuenta que los italianos en el extranjero éramos cada día más. hoy somos 6 millones de italianos en el extranjero, 6 millones anagrafados. ¿Qué significa anagrafados? Empadronados. O sea, que tenemos más italianos en ese padrón que se llama aire, anágrafo italiano y residente al estero, que muchas regiones de Italia. Es increíble. Y toda esa gente, esos 6 millones, tienen de todo. Es aquel que vino a trabajar, que puso el hombro, que estaba, que era obrero, que logró tener una finca, el industrial, el profesional, el inventor. Somos 6 millones de personas que tenemos un montón de familias. Y a esas familias y a esos italianos nos brindamos nosotros, los voluntarios, que durante tantos años trabajamos. Primero a través de las distintas asociaciones de familia y después ya nucleándonos en órganos de representación, como es hoy el Comitato, el Comité de los Italianos en el Extranjero. Somos 9 en la Argentina. Y a través de eso, en el Consejo General de los Italianos en el Extranjero, que empezó como un mini parlamento, es decir, yo hace ya, desde el 2004, o sea, hace 15 años que estoy en el Chichie, ya fui reelecto, he sido también presidente de comités en tres oportunidades y ese mini parlamento tuvo un cambio. Cuando de pronto aparece la ley Tremaglia y la ley Tremaglia hace que los italianos en el extranjero podamos tener diputados y senadores elegidos por los italianos en el extranjero. Nuestra tarea de mini parlamento ya no era esa, pero seguimos asesorando tanto al parlamento y a esos legisladores como, por supuesto, a lo que es el gobierno italiano. ¿Cuál es la finalidad? Por supuesto, defender los derechos de los italianos en el extranjero. Y esa es nuestra tarea. Y una tarea que a mí me encanta porque me dicen ¿por qué siempre Italia? porque viajo a Italia, señores, es decir, viajo a Italia y viajo dos o tres veces al año a veces para trabajar y trabajo también en lo que es América Latina. Soy representante también de los italianos de América Latina. Y bueno, ¿qué puede llevar un periodista que le gusta hacer un programa? Su cámara. Primero eran camarones así, después así, después así, después así y cada día más chiquititas. Entonces, cada día es mucho más fácil trabajar con la nueva tecnología. Yo me acuerdo cuando viajábamos con el gobernador o cuando viajábamos con el presidente, teníamos que ver quién nos traía el rollo primero y si quién se va primero, yo me voy. Entonces, una semana después pasaban acá en Mendoza una gran primicia de lo que estaba haciendo el gobernador de Mendoza en Japón o en China caminando por la muralla china. Hoy, hoy es increíble lo que tienen los jóvenes que nos están viendo. Tienen una biblioteca en la mano, no un elemento de distracción, no un elemento que les va a quitar la vista con el tiempo, como en su momento nos dejaron sordos algunos otros aparatos a los que escuchábamos música, sino que hay que aprovechar esa gran biblioteca que tienen en la mano. Es el mundo en la mano. Aprender, informarse, comunicarse y hablar bien, no prostituir el lenguaje, por favor, un lenguaje tan rico como tenemos nosotros y que vía dedo que se equivoca, vía errores de ortografía que tienen muchos, tienen correctores en los teléfonos, estamos prostituyendo y estamos cambiando nuestro lenguaje y nuestra riquísima lengua que es la castellana. Un poco esa es mi vida, casado con Vidalina, Vidalina es profesora y licenciada en geografía, me ha acompañado siempre y eso es muy importante, 48 años de casado, que no es poco, y bueno, durante mucho tiempo estuvo de productora del programa Conociendo, hoy ella está dedicada más a otras cosas, entonces no, a lo mejor no me acompaña tanto en el programa, pero yo creo que lo más importante que nos va dejando la vida es la familia y la familia se compone primero por los que fueron nuestros padres, cuando nuestros padres ya empiezan a desaparecer empezamos a ver los hijos, los hijos que se casan, nuestras nueras, nuestros yernos, nuestros nietos, las costumbres distintas, las formas de hacer las cosas y fundamentalmente reunirse siempre a alguna hora del día con aquellos que han sido tus hijos o que son tus hijos y que necesitan el consejo o una palabra o algo que signifique para ellos una manera de seguir en un mundo que cada día se hace más difícil, esto es una gran escalera que no tiene descansos y que no sabemos cuán largo va a ser el escalón que vamos de a poquito, de a poquito, subiendo, subiendo, porque de pronto nos caemos, algo que nos pasa muchas veces a los argentinos. Yo creo que hay cosas que te van impactando en la vida, mi primer impacto fue la aluvión del 4 de enero de 1970, era un día domingo, siesta, enero del 70 en Mendoza, calor, yo era soltero, solo, me dicen está por llover, está, hay un canal que se ha desbordado, entonces corro al canal, yo trabajaba en el canal, quisieron, corro al canal en la calle Garibaldi y San Martín, alcanzo a pasar la calle San Martín y se viene la ola completa con autos y todo. Estaba Luis Héctor Carrizo como locutor de turno en el canal y empezamos los dos a transmitir, me lo encontré hace muy pocos días y nos acordábamos de eso, mirá que tiene muchos años, pero todavía se acuerda la emoción que fue ese aluvión que venían, los autos flotaban, flotaban, iban de un lado para otro y golpeaban contra el semáforo, teníamos garitas, las garitas del policía porque el policía se paraba en una garita en el centro, en ese entonces, en el centro de la calle, no sé si se acuerda. Esa fue una y la otra el famoso Mendozazo. En el Mendozazo me tocó, mi hermana trabajaba en rentas en ese momento y yo fui corriendo con mi esposa, me acuerdo, teníamos un autito, un Renault 4, hacía un año que nos habíamos casado, creo, y voy corriendo y me meto en el medio del tiroteo, nos estaban tiroteando porque estaban tiroteando, estaban rompiendo vidrio y todo, había, eso era una pelea, una batalla campal que nunca jamás habíamos visto, habían tipos que daban vuelta los autos y los prendían fuego. que casualidad, eran todos peladitos y bueno, esos peladitos tiraban los autos, arrancaban el tapón, no sé, habrán encontrado una llave a lo mejor para poder abrir el tapón y habrán llevado unos fósforos para poder prenderlo. En ese tiroteo logramos pasar y yo creyendo que tenía la verdad en la mano, saco mi carné de periodista que en esa época se usaba el carné profesional, soy periodista, casi me vuelan el carné de un tiro y estaba Jordano, Jordano trabajaba para una revista, el famoso Jordano, que es increíble, es uno de los grandes abogados y periodistas que tuvimos acá en Mendoza. Digo, venite conmigo, venite conmigo que no nos van a tirar, que no nos van a tirar, logramos meternos y logramos salvarnos, salvar la vida. Me ha tocado después con un fusil acá que me llevaran a un paredón y que me dijeran dese vuelta, ponga las manos contra la pared y yo con mis 23 años darme vuelta y decirle tirame, tirame, no me voy a dar vuelta, nunca, tirame. Somos tontos a veces los jóvenes, ¿no? Somos demasiado irresponsables. Me salvé de casualidad porque me salvó el Tito Ramis Baquer que a su vez era el secretario del Vicecomodoro Aguali que era intendente de la Municipalidad de Godicruz. Cuando me vi me dice, gringo, ¿qué pasó? Le digo, no sé esto, me han traído acá, viste, con el fusil, ¿qué es esto? Quédate quietito ahí calladito. Al rato vienen, me sacan de la lista porque Aguali que me conocía pide que yo vaya adentro. Cuando voy adentro me dice, gringo, te están haciendo un sumario de guerra. ¿Te has peleado con unos militares? Sí, me peleé porque yo te... ¿Cómo se pelean todos? Digamos, no era santo tampoco yo. Dice, bueno, te voy a pasar con un general que te va a decir de todo, menos bonito. a todo lo que te diga decirle, sí señor, no saques tu gringada ni te calientes con este general, sino no te vas de acá. Me hace pasar al general, me dijo de todo, habló de mi madre, mi padre, mi abuelo, Espíritu Santo, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, hasta que me largaron. Cuando me subí y no hago el auto, empecé a gritar y a insultar todo lo que no había podido hacer en ese momento. Después he estado, me ha tocado estar, no sé, en muchos lugares, por ejemplo, en Eslovenia, conocí, después de la desgregación de la Yugoslavia, estuve con el presidente, el primer presidente eslovenia que me recibió con una entrevista y en esa época yo iba invitado por la televisión eslovena, estuvimos muy bonitos, eslovenia, es precioso. Acá en Mendoza estuvimos con Gorbachev, cuando vino Gorbachev, pero si hay algo que a mí me impactó y me sigue impactando es haber estado con un santo. ¿Y cómo hice para estar con un santo? Cuando vine Juan Pablo II a Mendoza, yo voy, en ese momento estaba yo en el Vaticano voy y hablo, trato de hablar con el vocero del Papa porque quería entrevistarlo antes de que viniera acá, me sacaron corriendo, te podrás imaginar. Cuando llega a Mendoza, los dos canales se ponen de acuerdo, uno iba a cubrir una parte que era allá en el acceso este donde está la Virgen y el otro que éramos nosotros íbamos a cubrir acá en el aeropuerto en la Cuarta Brigada. Alfredo del Yusti, que falleció hace poco, me dice él estaba un poco organizando el tema, me dice estate atento gringo porque el Papa apenas escuche que el coro le canta a la polonesa se va a bajar del Papamóvil y se va a ir seguro a verlos allá. No teníamos micrófonos inalámbricos, entonces habíamos estirado un cable con mi micrófono y después pedí que me tiraran un cable al lado de la donde estaba el coro. Efectivamente, empiezan a cantarle la polonesa, el Papa frena, se baja y se va caminando para allá, entonces yo agarro el micrófono, corro, lo toco así al Papa para ponerle el micrófono y a los cinco segundos no me di cuenta pero estaba con los aviones allá en el medio, el alemán que tenía de guardia corps, el Papa con un brazo así nomás me tocó mirá, me mandó para allá y Ricardo Martín me acuerdo que estaba transmitiendo para el EB10 y decía lo han agredido a Romanelo decía lo han agredido a Romanelo me sacaron porque lo tenía por qué estar ahí con el tiempo tuve la oportunidad de estar con el Papa en una audiencia privada que ya había estado en Mendoza cuando lo tuve enfrente yo soy alto él es alto unos ojos azules profundos le miro los ojos azules y le digo ¿cuándo va a volver a Mendoza? y me mira me dice Mendoza yo estuve en Mendoza y me regaló un rosario espectacular Juan Pablo II hoy es santo es una de las tantas cosas de las tantas experiencias que uno vive en esta vida de periodismo Mendoza 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 Mendoza